Hola mi gente, soy Jordi Gómez, actriz, cantante, para los que no me conocen, pues además de todo eso, una fiel servidora de la clínica My Cosmetic Surgery, haciendo, trabajando en la parte de publicidad, y bueno, nada, yo este año decidí que quería un cambio, un amigo mío dice que los cambios, o sea, las personas que quieran un cuerpo espectacular para el 2019, en el verano, tendrían que hacerlo ahora en el 2018, y yo decidí que sí, que yo quiero ese cambio, por muchas razones, entonces, quiero invitarlos a todos a que me acompañen en esta serie, donde vamos a ir mostrando en cada capítulo, todo lo que va ocurriendo, todo el proceso que necesita una persona para llegar a hacerse su cirugía plástica, hay muchas personas, muchas mujeres que me dicen, ay, pero tú te vas a hacer una cirugía, sí, sí, yo me voy a hacer una cirugía, quizás no lo notan mucho, porque me pongo blusones, o porque a veces me pongo fajas, y realmente quiero terminar con todo eso, quiero regresar a mi bikini, desde que salí embarazada, que tuve a mi bebé, pues agarré unas libritas de más, perdí un poco mi cintura, y a veces no puedo hacer alguno de los trabajos que me piden como modelo, porque físicamente mi cuerpo ya no está listo para hacer fotos, para posar, entonces, por esa razón yo quiero, yo decidí hacerme una cirugía en My Cosmetic Surgery, invitarte a que no te pierdas esto, a que me acompañes, a que vivas conmigo cada instante y cada segundo de mi cambio y de mi cirugía, ahora estoy yendo para hacerme la evaluación con el Dr. Fabián Fontaine, es el médico que yo decidí y elegí para hacer mi cirugía con anestesia local, y bueno, nada, acompáñame, sígueme, atraviesa conmigo este camino que me encanta, My Cosmetic Surgery, la número uno, la mejor. Hola, buen día, vengo a la evaluación con el Dr. Fabián Fontaine. Buenos días, sí, todo está listo, puede pasar por él. Perfecto. Bye, bye.